Pues muy buenas, pues esta semana si tenéis dos minutos os digo cómo hacer máscaras con GIF animados, ¿vale? Recordad que Figma es la única herramienta de diseño de interfaz que permite introducir GIFs, sobre todo para la parte de animaciones y en este caso podemos aprovecharnos del clásico concepto de máscara para hacer algunos efectos que pueden venir bien, sobre todo en plan rápido para algunos proyectos. Venga, os cuento un minuto rápido y a ver qué tal os parecen. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es esto, mirad, aquí lo he hecho un poco en plan broma, veis que aquí tenemos a Chiquito enmascarado, pero se pueden hacer muchísimas cosas con GIFs clásicos, con GIFs animados, ¿vale? De hecho para los spinners pueden veniros bien, porque veis que se pueden hacer algunos spinners y algunas animaciones que podemos utilizar ya hechas para aprovecharnos y tardar menos en hacer nuestros proyectos, ¿vale? Pues venga, os cuento rápido el concepto de máscara, que yo creo que todo el mundo lo conoce obviamente, pero cómo lo utiliza Figma, ¿vale? Aquí tengo algunas imágenes, como veis, y aquí tengo una forma típica, ¿no? De lo que solemos hacer para enmascarar. Imaginaos que yo quiero que esa imagen que veis ahí se enmascare, pues acordaros que como en cualquier herramienta de este lado, el elemento que va a enmascarar tiene que estar, ¿vale? Tiene que estar debajo, ¿vale? Así que mirad lo que he hecho. He metido la estrella, en este caso va a ser el elemento enmascarador, y le doy al elemento de máscara de Figma que está ahí en medio, ¿vale? O sea, no tiene ningún misterio hacer máscaras, como veis, básicamente las máscaras tienen esto de ventaja, ¿vale? Frente a lo que sería meterlos como background de fondo. Visto lo que es una máscara, ¿qué pasa si hacemos máscaras animadas? Pues bueno, ahí veis que a la derecha voy a ir viendo todo lo que le hacemos, voy a hacer una o dos, y con eso yo creo que ya os apañáis. Mirad, si yo cojo ahí, tengo ese GIF animado, que lo he metido tan sencillo como arrastrarlo, ¿vale? Figma admite GIF animados. Eso sí, aseguraros de que son transparentes de fondo, ¿vale? Si no vienen con el fondo transparente, este GIF no podrá hacerse este efecto que estoy contando, ¿vale? Entonces, si os fijáis, yo vengo aquí, me cree estilos antes, y si le digo que quiero, por ejemplo, que se rellene con el relleno este, pues tan sencillo como marcar la imagen, veis que debajo está el GIF animado, y ¡pum! Bueno, ya lo tenéis, ¿vale? Veis que aquí a la derecha le acabo de aplicar el degradado en tiempo real, lo estáis viendo ahí, ¿vale? Pues si además, en vez de eso, le meto una imagen, imagino que quiero meterle una imagen, pues también veis que perfectamente admite ese relleno, ¿vale? Recordad que tiene que ser transparente, igual que a la imagen que tenéis al lado, ¿vale? Yo puedo hacerle ese tipo de efecto, o incluso, fijaos, al fondo, que en este caso tengo marcado, le podría cambiar por una imagen, ¿vale? Eso sí, la ponemos en su sitio, ¿vale? Y si os fijáis, pues se pueden hacer tonterías así, o efectos, depende de cómo los montéis, bastante guays. Y luego tenemos, pues nada, ya eso también depende del, ¿vale? Muy importante del GIF que metáis. Si metéis un GIF que está mejor, pues el efecto será menos con esos dientes que suelen hacer los GIFs por el modo indexado, ¿no? Que traen. Y bueno, pues aquí igual, mirad, he metido la máscara, y si tengo estilos, pues lo puedo modificar por cualquiera de los estilos. Pues incluso podéis cambiar colores, y ahí tenéis cómo funciona. ¿Vale? Y luego, creo que esto será muy útil, y con esto remato, para hacer spinners, o loadings, o como los llaméis, ¿vale? Fijaos que yo, en este ejemplo, pues tengo aquí el GIF que venía, pues eso, en modo indexado, en color, y cuando lo selecciono, para empezar a hacerle lo que es el efecto, pues mirad, le podríamos meter, por ejemplo, pues una de estas, una imagen como esta, ¿veis? O le podemos meter, pues eso, cualquiera de los estilos que tengáis predefinidos, ¿vale? Y veis que lo que hacemos, pues es personalizar, y bueno, si las hacéis de un tamaño adecuado, creo que pueden funcionar bastante bien. Si queréis alguna más, mirad, con este efecto de agua que tenemos aquí, fijaos, voy a hacer la máscara sobre este GIF, y lo que vamos a recibir cuando le demos, como veis, pues es un efectillo, que bueno, pues puede quedar, quedar chulo, ¿vale? Y de hecho, mirad, aquí tenéis alguna otra de las loadings que se podrían hacer, rellenando con imágenes, o con lo que queráis, texturas, no sé, imaginaos que cualquier cosa puede estar, puede estar bien, ¿vale? Eso ya ha dependido un poco de vuestros diseños y de vuestras necesidades, ¿vale? Y bueno, comentaba, y cerramos que, que también se pueden traer elementos de Loti, acordaros que Loti, básicamente es esta, es esta página que, en la que podéis descargar también animaciones, y por ejemplo, si yo bajo, ahora que están tan de moda, ¿no? Los efectos de tipo orgánico, blobs o lo que sea, me imagino que cojo este, ¿vale? En vez de traerlo a Figma, que sabéis que hay un plugin, lo que voy a hacer es bajármelo, customizarlo aquí en la misma página, que es más rápido, fijaos que estoy diciéndole que me quite, que esto es súper importante, el fondo, para que venga transparente, el color me da igual, porque lo voy a usar de máscara, le digo que ok, que me lo convierta, he cogido un blob que pese, o que tenga poca animación, para no tardar aquí muchos minutos en verlo, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto acabe, vais a ver que me lo voy a descargar, y por descargármelo, lo que voy a conseguir es volver a meterlo en Figma, y al meterlo en Figma, aplicarle un efecto. Y con eso, pues vais a ver que vamos a poder hacer maneras, formas, ¿no? De animación orgánicas, que con Figma, por ejemplo, pues de momento, aún con Smart Animate, no es posible, ¿vale? Mirad, me lo descargo, ahí lo tengo, ¿vale? Voy a bajármelo, lo pongo por aquí, y ahora desde ahí, lo voy a arrastrar a, por ejemplo, si queréis, en esta pantalla en la que estábamos, venga, ahí va. Acabo de traer un GIF, veis que no es tan perfecto, pero nos da igual, porque lo vamos a enmascarar con una imagen nuestra, con lo cual va a desaparecer un poco ese efecto. Mirad, imagen encima, en este caso, bueno, caja, vamos al estilo, si os parece, vamos a meter, pues, la del agua. Bueno, vamos a probar varias. Le damos a acordaros, simbolito de máscara, y ahí lo tenéis, funcionando a la derecha, ¿vale? Veis que la verdad es que el efecto queda bastante resultón, ¿vale? De hecho, le podéis meter formas y ya sabéis que ahora, pues lo que sé, por ejemplo, en vuestras landings o páginas o pequeños onboardings, lo que sea que uséis, le podéis dar una vidilla mayor, porque cualquier animación de Lottie también las podéis traer aquí, ¿vale? Acordaros, Lottie Files, GIFs, y bueno, pues podemos hacer cosas divertidas, chulas, y que nos van a dar un plus en, sobre todo, todo lo que tiene que ver en los proyectos que hagáis, ¿no? Porque veis que, pues, podemos hacer perfectamente cualquier tipo de aplicación en tiempo real, y creo que queda bastante, bastante, bastante chulo. Ahí lo tenéis. Creo que no me dejo nada, ¿vale? Así que, pues venga, a probarlo y a ver si somos capaces de usar esto con sentido creativo chulo y que aporte algo más a nuestros proyectos. Pues muchas gracias. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!